Pena Y me hace perder la calma Mira a ver Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor si tú eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di No te doen No te doen No te doen Gracias.